¡Aaah! ¡Eh, mira, soy alta! ¡Qué bien! ¡Hala, qué viernesillas! Sí, es que en el resto de videojuegos digo, ¡Jo, Pepe, parezco un botijo gordo! Pero cuando jugamos a Tower digo, ¡Pero mi muñequito es largo! ¡Muy buenas a todos, chicos! ¿Qué tal? Estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de Survive the Killer. Hemos traído a Crystal y a Irene. Así que, chicas, ¿qué tal? ¡Hola! A ver, Crystal, salta un momento. ¿Por qué ella salta con las piernas juntas y dos tiradas? ¡Mírala! ¡Aaah! ¡Agrupa! ¡Yo no! Sí, sí, agrupa, sí, sí. Puede ser una animación diferente o puede ser porque tengas las piernas más largas que yo. A ver, ¿quién es el killer? ¿Quién es el asesino? Yo no, yo no, yo no, yo no. Ya está, yo no. Yo, mientras no sea killer... ¡Uy! ¿Dónde...? ¡Jajaja! ¡No! Iba a decir, mientras no sea killer... Mientras no seas killer tú. ¡Pero que no me habéis visto en el juego! ¡Ay, que me he disfrazado de payaso! ¡Ay, Dios mío! Pepe, eres un payaso. ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Le he dado sin querer! ¡Qué miedo! ¡Yo no sé! ¡Qué miedo! ¡Yo que tengo miedo! ¡Mírame, Irene! ¡¿Qué es eso?! ¡Eh, das mazo miedo! ¡Es Pepe! ¡Eso es Pepe! ¡Es una burraca! Vale, entonces, Irene, tenéis tres vidas, ¿vale? Y hay monedas por el mapa. Sí. Entonces, eh, bueno, yo puedo saltar y puedo agacharme también. No sé. Pero esto no es como en flea. Aquí tienes que hacer clic para agacharte y clic para levantarte, ¿vale? O sea, clic, apretar el shift, quiero decir. Ah, a ver, espera. Me agacho, me levanto, vale. Sí. Y cuando el killer mata a uno, le quita una vida. Y cuando los compañeros están cerca, lo reviven, digamos. Aunque la vida sigue perdida, pero lo reviven y se puede levantar hasta dos veces porque la tercera ya muere. Oye, porque no veo a nadie. ¿Dónde estáis? Normalmente el asesino ve a la gente. Normalmente el asesino ve a la gente. ¡Ale, Irene! ¡Ale, Irene! ¡Ale, Irene! ¡Qué raro! ¡Qué, mira! Pepe, Pepe, no me sea focusero, que te has encontrado con 20 personas y solo has venido a por mí. Pero si no sé matar. Por eso no. ¡Ya, ya, ya! He estado siguiendo, pero no sé matar. ¡Ya, ya, ya! Mucho rollo te he visto. No campear, me dice, no campear. Pues ya sabes, no campees. Toma, toma, monedas para mí. Estoy salvando a la gente. Soy una heroína, por favor. Irene. Y entonces tenéis tres vidas, Irene. Pero, 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 Pepe, pero Pepe. No sé, le estoy dando a Chris porque la gente sigue por aquí. Pero, pero, madre mía, es que yo solo escucho. Tengo miedo, mazo, miedo. ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Toma! He conseguido un nuevo logro. ¡Aaah! ¡No, me has dado! Sí, esa va a ser la miniatura. ¡No! Me da más miedo esto. ¡Aaah! ¡Me he quedado con una pata levantada! ¡Socorrito, Irene! ¡No, no, 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 no! ¡Estaba en ellos! ¡Huye, huye! ¡No! Pero, pero, déjame. Pero, es que está la gente... ¡Pero, déjame que me salven! ¡Pero, déjame que me salven! Uy, que salto pegado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero, pero esto! ¡Pero es que se me queda jugueado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy poniendo muy nerviosa! ¡Yo también! Yo no sé. Yo hago más que darle click aquí a las cosas. ¡Ay! ¡Alguien murió, Osvaldo! Te recordaremos como un héroe. ¡Ah! Te recordaremos como un héroe. ¿Dónde está ahí? ¡Ay, Dios mío! Estoy mirando el ordenador que me estoy comiendo la pantalla, pero me estoy acojonadilla. O sea... En dos minutos, pero son mucho tiempo. No, pero cuando queda un minuto se abren las puertas. Sí, cuando queda un minuto ya podemos salir. Y tenemos ese minuto para huir, porque si no también perdemos al quedarnos en el mapa. Uy, hay gente perdiendo vida. No sé dónde están. ¡Dios! Le hago click, 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 click. Oh, aquí está. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Es que voy a salto pegado. Es que el payaso salta más. Oye, ¿dónde hay alguien que me salve? Por aquí, por aquí. ¡Ayuda! ¡Por favor, muero! Hasta luego he muerto. No, lo he estado intentando. ¡Y yo también! ¡Joder! Por ir a salvar. Es que no se puede ser buena gente en estos juegos. Me queda. No, para nada. ¿Puedo ver? Si alguien... ¡Ala! Campeando en una taquilla. Eso es lo que quería saber. Si está campeando o no. Otra detrás de un coche. No, no. Si... Si están... Es que están campeando. La otra encima de una taquilla. Vale. O sea, si están campeando no me lo digáis. O sea, me decídmelo. Si no están campeando no, lógicamente. No sé. Si es que están campeando lo más grande. Sobre todo este que está dentro de la taquilla de la casa amarilla esta. Casa amarilla. Aquí. A esta la puedes llegar a ver porque está a la vista aunque quieta. Aquí está. A esta quizás no tanto. Sí, creo que ha dado alguien. ¡Ay, qué pena! A ver, ha quedado una vida. A lo mejor no ha campeado antes. ¿Dónde está? ¿Quién queda? Eh... Salto más que otros. Hay una detrás de un coche. Es la que más está campeando. A los otros están a simple vista. Hmm... ¿Esta casa? ¿Qué? 20 segundos. O sea, hagas más con miedo. Ya, ya. Es que... Mira, ya he visto uno. ¿Y cómo corres? Ah, pero corres más que el resto. No, yo creo que no. Sí. Ah, abajo me pone los que... Corre mucho más. Sí. Sí, corro más, sí. Hombre. Toma, toma. Sí, sí, sí. Vale, ¿queda uno? Sigue recta, sigue recta. No, no. Para el otro lado. No. Uy, casi se te escapa. No, la han matado, creo, eh. Que casi se te escapa. Con Boji, con Boji. Creo que la han matado. Que casi se te escapa. Ya, no lo sé. Que le ha quedado la que estaba encima de la taquilla. Entonces ha sobrevivido dos, ¿no? Ah, yo tocó una. Una, una ponía. ¿Por qué te han salido a ti dos? A mí me han puesto dos. No sé, por la última, seguramente. Sí, la misma. O sea, que ha sobrevivido a la camper. Madre mía, qué tensión, chicos. Primera partida de Killer. Me ha gustado mucho. A mí no. He subido un montón de experiencia. ¿Y ese que está tostando eso? Y la verdad es que mola mucho, eh. Ser payaso. A ver si os toca a vosotras, porque mola un montón. No quiero, no quiero. Me da más miedo. O sea, lo estaba pasando fatal. La verdad es que hay tensión, eh. Hay varias skins, ¿no? Que puedes elegir. Sí, lo que pasa es que cuando me ponía lo de elegir, me he puesto nervioso y le he dado al payaso directamente. Me he puesto nervioso. No he visto ni siquiera cuántas habías. ¡Hala! Quiero este mapa, ¿no? Está guay, parece. Nunca lo he visto. Mi noche escolar, pues yo tampoco. ¿Cuál? Aquí, aquí, botar aquí. Ya pues estoy, ya estoy. Todo el mundo butando el vecindario feliz. ¡Qué feliz! Ah, porque era un payaso y se ríen. Pues no lo sé, pero no me parece muy feliz. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Esto... Ay, me va a tocar a mí. Me va a tocar. A Cristal. ¡A Cristal! ¡Oh! ¡Madre mía! A ver... A ver... Eh... Quiero... Quiero esta. Soy muy fea. ¿Campeamos o qué hacemos? No quiero hacerme poco. Ay, ¿qué dices? Ay, porque me he caído. Mira. ¡Qué dices! ¡Dios! ¡Y esos dientes! ¡Qué fea, por Dios! ¡Son dientes de verdad! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué es esto? ¿Qué soy? Pensemos que es un mapa nuevo. ¡Qué horrible! Y que Cristal no lo conoce. Pero ustedes tampoco. Bueno, hacemos la misma estrategia. Si... Si vemos gente campeando te lo decimos. O sea, cuando muramos quiere decir, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya... Si es que morís, claro. Uy, estoy campeando. Qué pena. La abuela asesina hasta aquí se llama encima. ¿La abuela? Sí. Sí, pero esos dientes no son de abuela. Es que antes el juego de Piggy era... Era esta señora la... La asesina. No la cerda. Sí. Se llamaba Granny. ¿Ha visto que cuando está cerca... Como que... Hay luz o algo. Sí, como que empieza a sonar. Buah, se está poniendo morada, eh. Sí, sí. Estoy oyendo cosas. ¡No paro! ¿Están todos juntos aquí? Sí, sí. Se habían juntado todos. Me encanta este juego. La gente no se da cuenta... Me encanta este juego. Me encanta matar. Total. ¡No! Me ha dado. La gente no se da cuenta que si... Te están matando que no te muevas. Que si no pierdes vida más rápido. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo me estoy... Pero se acercan a la gente. Se acercan a la gente. ¡Pepe! Me dio. Ha dado. Si ha sonado. Pero si te acampé. ¡Tirando! ¿Alguien ha muerto? Sí, claro que ya habrá muerto alguien. ¿Ya tan pronto? Sí. ¿Pero cómo pronto? Ya, pero es que si... Si te mueves... Como que pierdes más vida. Pero tienes que acercarte donde hay gente. Vale, vale, vale. ¿Tú estás a eso? Estoy yendo a ver si puedo ir a ayudar a alguien. ¡Eh! Esta salía de los baños. ¡Estaba campeando! Vale. ¿Cuántos quedan? No lo sé. ¡Muy pocos! Bueno, yo creo que... Me gusta este juego. ¡Eh! Me gusta este juego, dice. Yo lo estoy pasando muy mal, eh. Pero ven conmigo. No, gracias. Yo tengo miedo. No sé si moverme o quedarme quito ya. Oye, no hagas trampas. ¿Qué trampas? Porque es una estrategia. No, no, no. No, me ha visto otra vez. Vale. Me voy a morir, Kari. Me estoy muriendo. Uy, 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 uy. ¡Vete, vete! Quería dar la vida por ti. ¡Vete! ¡Que bonito ha sido eso! Este vino se llama, doy la vida por mi novia. Y muero. Pepe da la vida por su novia y muere. ¡No! ¡No! ¡Que a mi lado! Yo hubiera sido otra estrategia, pero intentaba salvarte. ¡No! A ver, ven aquí, señora. Esto le pasa por salvar a Irene. Ah, te has salvado, Irene. Tú escóndete. Escóndete lo que queda aparte. Dios, que vuela tan fera. Sí, sí, pero sé que estás por aquí. Sé que estás en esta habitación. He ido a la otra, he ido a la otra. ¡Ah, espérate! Que puede... Que hay una rendija. Y por qué me dices que ha ido a la otra. ¡No, Irene! ¡No! Me he visto el pelo moradillo por la rendijita de esto. ¡No! Es que me has visto tú lo que he hecho. Aquí hay un sitio muy fácil de esconderse. Me he ido a esconderme y luego he vuelto. Hay uno escondido en una esquina. No, no, no. Ese está jugando. Hay uno en armario. Pero sí, pero yo creo que... No, no se le ve. Hay un sitio muy fácil en este mapa para esconderte. Krista, puedes agacharte. ¿Ah, sí? Sí. Ven aquí. Ven aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ven aquí! ¡Sado! Ya ves. Da mazo miedo. Y está calva. Sí, tiene una calva. Tiene una calva. Tiene una entrada en el medio. Total, en el medio. Pues, repito. En este mapa hay un sitio muy fácil de esconderse. Porque creo que Crystal no ha entrado todavía. Que son los conductos del aire. Ay, antes los he visto. No sé dónde están. Claro, pues yo he entrado. Pero digo, bueno, para que estoy grabando. Que la gente no se aburra. No me voy a campear. ¡Eh! No por dignidad, no. No por dignidad ninguna. ¡Eh! Pero salvarte a ti sí que quería salvarte también. ¡Ay, estás muerto! Pero Crystal te estaba campeando un poco, eh. Porque he llegado y ya estaba ahí. O sea... No, porque di toda la vuelta y por allí no había salida. Sí, sí. Toda la vuelta. Sí. No sé, no sé. Oye, por aquí no se puede salir. Me quedan 10 segundos solos. ¿Cuánta gente me quedará? Eh, uno, dos, dos. ¡Jo! Por lo que están campeando. Uno con una vida y el otro con las tres. O sea, o ha estado escondido toda la partida en los conductos, efectivamente. Vale, pues ya pueden escapar. Uy, 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 uy. Uno está en lo del teatro. ¡Pero no lo digas! Ah, por camper. ¡Pero no lo digas! ¡Oh! ¡Huye! Pobrecito. Le quedaba una vidita solo. Y el otro creo que no están consiguiendo encontrar la salida. Sí, este la va a conseguir. ¿Dónde estará la otra? El piso de arriba, ¿verdad? Está yendo por los... ¿Ves? Estos conductos. Cristal no se ha metido en ningún momento. Sí, antes sí me metió una vez. ¡Esperate, espérate! ¡Esperate, espérate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Ha hecho un perfect! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Toma! ¡Ha hecho un perfect! ¡12 asesinatos! ¡A mí no se me ha puesto 10 o 12! ¡Qué fuerte! ¡Ay, Irene! Mira, puedes pagar Irene para que te toque... ¿Y puedo pagar para que no me toque? No, eso, pues no pagues. Luego hay un paquete de cuchillos. A mí me gusta mucho este juego, sinceramente. O sea, Mar del Mystery está bien por el Serif y tal, pero aquí pues nada, puedes escapar luego y ya está. En Mar del Mystery no escapas, es simplemente aguantar. ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito, ¿no? A mí me gusta este juego si soy la asesina, si no, no. ¡Qué fuerte! Vota al siguiente mapa. ¡Ay! La pizzería de Papá Roni. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Papá Roni. La pizzería. Y luego pues te puedes comprar cuchillos y skins, no lo sé. ¡Qué miedo! Creo que no te puedes comprar. Creo que algo sí podrás desbloquear, no sé. No, por favor. No te toca. No, ya no, ya no. ¡Toma! ¡Te ha tocado! No, eso ya te ha pasado, ¿eh? No sé. Había unos Gs ahí que sobraban. ¡No, no! Si tiene 10 Gs. ¡Ay! Dan, ¿por qué eso? ¿Por qué dan tanto miedo? ¿Por qué? Bueno, tengo que decir que la espada le quita un poco de credibilidad. Este maneja. ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No estamos todos, ¿eh? ¿Cómo que no estamos todos? Mira la pizzería. Quiero una pizza de jamón y queso. Mmm, comida. Pues allá abajo, donde te pone la gente que está jugando, no... No pone como que... Mira, hay un retrete por si te haces popo. Yo, yo me hago popo. Hay dos, ¿eh? Abajo. Vale, más killer is here, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué no puedo pasar? Cuidado con más killer. Sí, sí. ¿Yo no he podido pasar por ahí? ¿Por dónde? ¿Por la rendijilla? Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado, socorro. Ya te has salvado, te has salvado rápido. Sí, es que estaban al lado. La verdad que tienes tres vidas, pero entre comillas, ¿eh? Ya, porque cuando te da, vas perdiendo. Claro. O sea, cuando te da, empiezas a perder vida ahí. ¿Pero yo qué estoy haciendo? No sé. Está, está en la parte de unas cajas. Ostras, ostras. Y no sé cómo no me ha dado. Estoy escuchando la matanza. ¿Ha venido Irene también? Sí. He pasado por ahí, yo tampoco sé por qué no me ha dado. Ay, me sigue, me estaba siguiendo. Me ha dado a mí también. Sí, sí, nos estaba siguiendo con un odio. Ya. Oye... Tranquilo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! No campear, ¿qué haces aquí? ¡Que está aquí conmigo! ¡Encima de mí! Ahora venía a salvar a mí una mujer. Yo también venía, pero tarde. Buah, me ha vuelto a dar una vida que me queda. ¿Dónde estás? Me salvan, me salvan, me salvan. ¿Sí? Me salvaron, vale. Me quedo una vida. Vale, pues vete. Vaya masacre. No sé por dónde, Irene. Cuidado. No sigue Irene, creo que no sigue. Me ha matado. ¡No! Es que no nos... No nos estaba siguiendo, pero nos hemos equivocado. Es que hemos entr... Yo he entrado en un bucle. He entrado en un bucle que no sabía dónde ir. Bueno, voy a ver a Irene. ¡Ay! No, a mí no, por favor. Te sigue, te sigue, te sigue. ¡Oh! Te dio. ¡Ay! 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 ¡No llego! ¿Dónde estás? ¡Ya, ya, ya! Ya me han salvado. ¡Ay! Pero es que me lo encuentro de frente yo a este hombre. Es que yo he entrado en un bucle y ya no sabía salir de dos habitaciones. Entonces me ha pillado. Mira, los ventiladores. Me tenía que haber metido ahí. ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! Está por aquí cerca, lo sé. Yo lo estoy oyendo todo el rato. ¿Para qué no se van a meterme? Claro. ¿Quieres estar en un armario? No, no. ¿Qué va? Si no me he metido, estoy mirando por debajo de la rendija a ver si lo veía. Madre mía. Os quedan dos minutos todavía. Hola, Cristal. ¿Hay que estar por allí o por aquí arriba? No sé. Lo oigo todo el rato, pero no sé ya por dónde. Yo me estaba rayando. Por aquí yo no lo oigo. Ahí, al baño. Al baño, Irene. Al ventilador. Al ventilación. Pero es muy cortita esta. Es verdad. No, tiene escaleras ahí. ¿Dónde hay escaleras? Ahí, Girda. ¡Ah, esto es una escalera! Claro. Ah, no sabía. Entonces, si te quedas por ahí, ahí no te va a matar en toda la partida. Ya bueno, me toca. ¡No! No llego a salvar a la persona. Quédate, que no hay idea. Espera, que no veo. Irene, ahí te va. ¿Aquí? Sí, está haciendo cristal. ¡Uh! ¡Ahí va! 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 Voy, voy a salvarte. Pero, Irene, que está ahí, que no tienes vidas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Irene, vete! ¡Guaya masacre! ¡Guaya masacre! ¡Guaya masacre! ¡Pero se ha escondido! Sí, sí. Pues, ¿ves? Mira, te has quedado un poco... ¡Ay, Irene! ¡Me escondió en un armario! ¡Estoy asustada! Lo entiendo perfectamente. Me has puesto morado, pero que... ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, que lo estoy ayudando desde el armario! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! ¡Vete a los ventiladores! ¡Ay, ay, ay! ¿Y este? ¿Con tres vidas en un armario? ¡Ay! ¡O tiene una, tiene una! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Ay! 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 La última vez que jugamos a este juego, yo sobreviví todas las partidas esta vez! Morí. ¡Lo hemos visto caer! Sí, lo hemos visto a su último. ¡Ay! ¡Ay va! ¡Otro más! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es bueno, eh! Nivel 13. Bueno, nivel 13 tampoco... Pero sí. Hombre, nosotros somos... Yo soy 6, por lo menos. Estos objetivos de ahí arriba a la derecha, ¿qué serán? Ah, las monedas... Tú has revivido a una persona y te dan puntos hasta un máximo de 10. Yo he revivido a 3. Y tú has conseguido las 20 monedas y yo he conseguido 18. Esos son los máximos. Yo tengo 3 de 10 y 20 de 20. ¡Ah, bien! 3 de 10 como Pepe. Las señas están abiertas. Yo mi 1 de 10 es cristal. ¡Ay! 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 ¡Le voy a pillar! ¡Le voy a pillar! ¡Ay va, casi! Ese es el que también he pillado yo justo al salir. ¡Ay! ¡Ay va! ¿Pero ha salido o no? No lo sé. ¡Uf! A lo mejor sí salió. ¡Uf! Dos han salido. En fin, chicos. Pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de Survive the Killer. Creo que ha sido muy divertido. Espero que podáis traer más vídeos de este juego al canal. Darle un fuerte like si queréis. ¿Eh? Y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte salguito y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós!